El tercer Rosario Mundial de Mater Fátima será transmitido desde la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Nuestro país este año fue elegido para vivir este momento tan especial. Con esta jornada se conmemora el día del aniversario 104 de la aparición de la Virgen María en Fátima. Será transmitido a más de 100 millones de devotos en al menos 150 países. La Virgen nos escogió. Realmente cada uno de los Rosarios Mundiales ha tenido un llamado de ella y desde hace un año y medio, casi dos años, el director de Mater Fátima tuvo el privilegio de conocer al priori Carlos Mari y compartirle qué era Mater Fátima. Después empezamos a tener algunas conversaciones relacionadas con el proyecto a nivel nacional e internacional y bueno, fue ella la que suscitó la posibilidad de que se diera en Colombia en el santuario y hoy felizmente estamos a un día de esta gran celebración. Durante esta jornada se pedirá por la santificación de la Iglesia Católica, por el fin de la pandemia por COVID-19 que azota al mundo y la serenidad de quienes han perdido a sus seres queridos por cuenta de la enfermedad. El Rosario será traducido a 15 idiomas y usted podrá unirse a este gran evento a través de la señal del canal Telesantiago, el medio oficial para la transmisión de este gran evento y que será retransmitido en diferentes medios católicos. El principal es la santidad de nuestra Iglesia, básicamente la santidad de la Iglesia, el fin de la pandemia, dentro del fin de la pandemia está obviamente pedir por todas las personas que han fallecido y las personas que quedan obviamente sufriendo la partida de este ser querido por nuestros sacerdotes, por la vida, obviamente por la paz del mundo entero. Como la idea es que el mundo entero esté unido en oración, hemos tenido la práctica que se responda a los misterios del Rosario y se ora en diferentes idiomas. Tenemos previsto que sea en polaco, griego, italiano, portugués, inglés, francés. Hay dos idiomas nativos de Colombia, uno huayú y otro, en este momento se me olvida cómo es el dialecto, precisamente estaba mirando a ver si se los podía recordar, y esos son los idiomas en los que vamos a transmitir el Santo Rosario. Con el fin de que sean más las voces que se unan a este clamor a Dios, Mater Fátima propone a todos los sacerdotes para que en cada una de las parroquias y santuarios se realicen en el horario que se disponga el Rosario Mundial con el esquema e intenciones propuestas, o las personas que no puedan asistir a las parroquias lo pueden hacer en familia, poniendo cada una de las intenciones. En los anteriores rosarios nosotros empezamos a hacer la difusión a través de las iglesias, a través de las conferencias episcopales para que ellos la fueran difundiendo, pero nos dimos cuenta que a veces era difícil hacerlo en el mismo horario, sintonizarlo en el mismo canal, entonces invitamos a que las parroquias se unan con, nosotros lo llamamos un esquema de adoración, un kit de parroquias, donde se repique exactamente lo que hacemos acá, lo repican en sus parroquias. Si no se puede hacer en la parroquia, se hace en familia, y si no se puede hacer en familia, lo puede hacer uno solo. O sea, la idea es que en este momento todos estemos en oración, y que lo podamos hacer desde el lugar en que estemos. La invitación es para que se unan a este clamor a Dios y a la Virgen de Fátima mañana jueves 13 de mayo, a partir de las 11 de la mañana con la Santa Eucaristía, a las 11.50 la exposición del Santísimo, y sobre el mediodía el rezo del Santo Rosario. Serán dos horas de oración pidiendo por la reconciliación, la paz y la unidad de Colombia y del mundo entero. El próximo 13 de mayo nos encontraremos acá, en la casa común de todos los colombianos, Chiquinquirá, a los pies de la Santísima Virgen, junto a más de 100 países para rezar el Santo Rosario y celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir la superación de la pandemia del COVID-19 y a orar por la santificación de la Iglesia. Mater Fátima, la Conferencia Episcopal y los dominicos que servimos en este santuario, los invitamos, unámonos a este gran acontecimiento y hagamos sonreír a la Virgen.